Eres una droga amor que mata, una sobredosis de locura Eres una fiebre que no para, un desequilibrio que tortura Eres lo que más quiero, contigo yo me muero Eres mi magna de amor, robaste mi corazón, eres lo que me tiene perdida Eres mi magna de amor, no sé perder la razón Eres lo que me tiene perdida, eres lo que me da la alegría Una dicción, una pretomina, amor